como están chicos bienvenidos sean a un nuevo vídeo del canal I am salamander yo soy salamander y les estaré dando un tour por todo lo que tiene que ver el evento de illusion connect como sabrán pues estamos en felices fiestas ya saben que esta noche buena pues nos traen un mercado de año nuevo y con muchos eventos más vamos a estar analizando este evento les vamos a aconsejar algunas cosas y sobre todo que vamos a explorar todo lo que engloba este evento de nueva cuenta ustedes van a tener el evento en la parte de enfrente del perfil de este stage que a propósito ya lo cambiaron está muy bonito cuéntenos ahí en los comentarios si les gusta el nuevo stage y pues qué tal viene de su agrado vale así que vamos a comenzar y nosotros vamos a ingresar a lo que es el mercado de año nuevo aquí vamos a encontrar a algunos stage que nos van a guiar a jugosas recompensas cabe destacar que hay cosas que no se han desbloqueado por lo que este vídeo va a tener seguimiento alguno en el lapso de esta semana o de este evento vamos a tener algunas cuestiones como por ejemplo el ingreso de login diario donde vamos a tener jugosas recompensas ya saben que solamente loteando estos 16 días pues van a poder conseguir el skin apreciado de Nanali así bien nosotros vamos a obtener bastantes bonificaciones a lo que va de este evento cabe resaltar que tenemos otro evento de popularidad ya saben que aquí nos van a dar jugosas recompensas si nuestro equipo llega a ganar obviamente ustedes pueden apoyar a muchos equipos pero pues la mejor razón es de que te vayas por el equipo que más esté metiéndole lo que es la bonificación para este evento de popularidad donde obtienes estas partes para que tú puedas apoyar a tu equipo favorito pues la vas a obtener en misiones de evento la vas a obtener en lo que es la etapa de sueños y también la puedes obtener en lo que es en el despeje de fiesta y hablando del despeje de fiesta no tienen mucho poder ya saben que el evento ahora si es más complaciente con sus jugadores y pues ya van a poder farmear a gusto ustedes lo recomendable es que en el último stage ya sea si despejaron la primera la segunda farmeen en el último aquí en esta parte y ustedes nada más con tan solo ingresar darle rate y pues ya van a poder hacer todas sus misiones aquí van a tener el bonus para lo que es las piezas del evento de popularidad que esto lo deben ir ahorrando hasta que se desbloquee el evento y van a obtener alguna que otra cosa que ustedes van a poder cambiar en el siguiente stage que les vamos a mostrar ustedes al realizar toda la parte del despeje de fiesta habrán farmeado algunos objetos que les van a servir en esta ocasión nosotros vamos a contar con esta parte de intercambio y nosotros lo vamos a tener que intercambiar por monedas les recomiendo que no se las guarden y que vengan a intercambiar ¿por qué? porque esto le van a dar bonificaciones de monedas que van a poder cambiar en esta parte que ahorita lo vamos a estar checando y les vamos a dar algunas recomendaciones de qué es lo que pueden comprar en esta parte ¿por qué se les aconseja cambiar sus monedas chicos? porque siempre en el transcurso de lo que es el día al día siguiente les van a dar en cierto horario pues una ligera bonificación de monedas de chocolate un 10% y pues esto a medida que ustedes vayan avanzando y obteniendo más monedas pues más monedas de extra van a poder obtener ahora bien yo sé que los días están pues un poquito más resumidos es un lapso de un periodo que te dan un descuento pero prácticamente vence al día siguiente y pues ya cuesta lo que se supone que debería costar ¿no? aquí bien las armas no es lo importante siempre váyanse por ya sea material porque el material dura un poquito más váyanse por lo que son las regalías de corazones de caja de regalos y también váyanse por lo que son cristales pues botellas de pesadilla pero si ustedes quieren guardárselo porque estos recuerden que tienen un poquito más de días en su bonificación de descuento pues lo más importante es irse por las cartas que son para bonificaciones de material o se pueden ir por los boletos de invocación también lo más importante que deben de sacar de aquí son cristal de polvo de espejo perdido gema de honor entre otras cosas insignias prisma de destino roto esos son las cosas más importantes todo lo que tenga que ver con boletos que no se puedan conseguir prácticamente a la mano por ejemplo los armamentos que son de SSR si son buenos pero pues prácticamente los conseguimos gratis en la tienda de intercambio que es la normal o la pueden conseguir en otros stages que son del mismo juego aquí lo más importante es esperar al último día ustedes pueden ir farmeando normal y pues ahora sí que dependiendo al farmeo que tengan pues van a tener sus bonificaciones de monedas de chocolate así que lo que es el skin de su querida kiraya pues no cuesta mucho pero eso sí siempre manténganse a raya de qué es lo que quieren ahora bien el consejo por qué es que yo no he gastado mis monedas de chocolate si pues puedo literalmente comprar prácticamente todo bueno aquí la enseñanza es una ustedes al estar farmeando monedas de chocolate tienen una etapa de misiones en estas misiones ustedes deberán completar lo que es bonificaciones de farmeo en cierto nivel en cierto puntaje y pues por eso es que yo estoy farmeando lo que es las monedas de chocolate no las he gastado si compré ya sea una carta de material pero no cuesta mucho aquí bien en las misiones ustedes van a tener un total de monedas y esas total de monedas pues les van a dar un bonus que son las misiones por ejemplo si yo logro completar el día de hoy 15 mil monedas de chocolate pues voy a obtener otros 50 diamantes y así sucesivamente así bien ya después de haber completado los logros puedo farmear en total experiencia pues lo que es esa etapa de intercambios ahora bien las misiones diarias esto del desafío de pasillo de ilusión recuerden que es en arcana no vale que estén jugando la arcana ustedes tienen que completar su arcana y después si ustedes ingresan a la arcana con solamente ingresar pues ya van a tener este cumplimiento del deseo las citas se dan en la parte de álbum después te metes a algún personaje que tenga alguna cita recuerden nivel de afinidad 4 para que puedan desbloquear la cita y posterior a eso pues realizar la cita no importa si se equivocan en todo y sacan un puntaje palpérrimo pero ustedes necesitan completar toda la cita para desbloquear ese logro después la etapa de completo de todas las misiones pues es ya una vez realizando el inicio de sesión se los dan diario y esto de despeja etapas de evento pues las realizan aquí en esta parte de fiestas ahora bien el evento está muy completo muy bueno es la verdad es que está fácil de farmear tenemos lo que es la bolsa fortuna de nuevo año que esto se va a desbloquear en el lapso de este evento y pues es de pago y vaya que son muy buenas cosas son muy buenas cosas y pues todo indica que nos va a costar pues un poquito caro pero en realidad si es muy buenas las cosas que da pero como les dije antes y que tenemos aquí pues ahora sí que hay videos de ayuda de consejos sobre diamante sobre oro pues esto ya quedaría en un segundo plan aquí la cuestión es de que chequen bien que personaje les van a dar por este paquete y también van a tener tickets de invocación pero bueno los tickets ya quedan en un punto intermedio porque recuerden que si ustedes compran el ultrabit tienen oportunidad de tener 5 tickets a la semana de tickets azules después los tickets rojos pues se los dan diario esto sería como un adelanto de si quieres adelantarte a tratar de farmear personajes tratar de desbloquearlos etc pero yo no le veo tanto sentido en comprar esa bolsa de la fortuna si hubiera sido un regalo a lo mejor sería muy muy bueno y excelente pero pues no se puede tener todo en esta vida yo sinceramente lo veo bueno pero no lo aconsejo ¿por qué? porque al final de cuentas lo vas a obtener gratis así bien hay eventos que la verdad es que están fabulosos yo les aconsejo seguir farmeando hasta que tengamos el evento de apoyo que aquí recuerden que las recompensas son muy muy buenas ¿por qué? porque hay tickets, hay polvo y sobre todo que miren nada más hay diamantes aquí una de las mejores cosas que hemos visto pues es la llegada de lo que es el banner de un nuevo personaje si ustedes obtienen a este personaje pueden farmear a gusto en lo que es la etapa de fiestas para el evento de año nuevo les van a dar un extra de bonificación Nefir es un personaje increíble la verdad es que nos ha estado sorprendiendo el otro personaje todavía queda un poquito como a deber yo creo que ese aspecto que le dan no es tan grato para los demás sin embargo pues son personajes muy buenos a la par son excelentes para un team de hechiceros para un team de demasiado crítico son personajes con combos y habilidades muy buenas ahora bien ¿conviene tirar por Nefir? la verdad es que sí es un personaje bueno en su totalidad recuerden que si van a tirar por Nefir o van a tirar por el otro personaje que después llega después de estos 5 días que termine lo que es el banner de Nefir va a llegar el otro personaje y ahí van a poder tirar por ese personaje estos banners recuerdenlo chicos son para sacar el personaje ya después van a obtener lo que es la bonificación de tratar de ir a su otro banner que es ya sea de tickets rojos de nuevo o tickets azules aquí la condición es que si ustedes van a gastar ustedes compren lo que es el paquete pero lo compren de por lo menos unos 30 o 40 tickets ¿por qué? porque seguido ustedes van a tener una mayor posibilidad de obtener al personaje si lo hacen tiro un tiro de 10 y después me voy a comprar otro como que se pierde un poquito el impetu por eso es que muchos lo sacan en primeras instancias y ni siquiera notan que gastaron unos 20 mil diamantes entonces por eso es que se requiere que ustedes estén tirando todo junto y no uno por uno uno por uno obviamente les puede salir pero hay mayor probabilidad de que les salga pues en dos tiros en tres tiros y en cuatro tiros ahora bien lo recomendable para que te salga son siete tiros de 10 yo obviamente lo he hecho de uno en uno pero pues he notado que si le tiras seguido pues tienes una mayor posibilidad de que te salga el personaje ahora bien estos personajes son muy buenos y espero que los disfruten porque pronto van a venir más personajes como estos ya saben que no seguimos un patrón que sea de otras versiones y pues al final de cuentas nos van a estar metiendo estos personajes conforme vaya pasando el tiempo y también nos van a regresar los banners de invocación de otros personajes así que hay mucho por venir que ustedes pueden sacar pues réplicas pueden farmear a sus personajes y pues eso les va a facilitar todo ahora bien como farmean el evento de fiestas en la etapa sueños yo les aconsejo la etapa sueños obviamente que hay muchos stages que les van a dar esta bonificación aquí lo recomendable es no tratar de avanzar tantito en la historia relájense y ustedes van a entrar a desafíos aquí farmeamos lo que es el material para entrar a lo que es la fiesta del evento de año nuevo y pues una vez farmeando en esta parte pues ya podemos meternos al mercado de año nuevo a fiestas y pues ya tendremos la bonificación se vuelve a recargar esta parte y pues lo recomendable es siempre tirarle de 60 en 60 porque porque pues es lo que te da la etapa con 10 intentos no así que vas a tener más bonificación y después de eso ya recuerden irselo a cambiar a intercambio de año nuevo ahora bien chicos espero que tengan una feliz fiesta de año nuevo navidad ya saben mis mejores deseos este ha sido un año excelente gracias familia de ilusión connect que todos los grupos de nosotros están en la descripción tenemos el discord que está muy bonito es el discord de ilusión connect latam ahí me encuentran hay guías hay posteos hay anuncios y hay roles y en ilusión connect español que ahí estamos posteamos un montón de cosas hay mucha mucha ayuda y también tenemos el grupo de whatsapp el grupo de whatsapp es bastante activo así que si buscas actividad pues te lo aconsejo bastante sin nada más que decir agregar chicos espero que ustedes revisen la etapa de comunidad que está aquí en youtube porque ahí posteo muchas otras cosas tenemos sorteos tenemos eventos de comunidad tenemos muchos más juegos y sobre todo que tienen un acercamiento un poquito más con su servidor o sea yo así que de antemano chicos feliz navidad y pues espero sus comentarios qué tal les ha ido cómo han ido sus invocaciones y sobre todo si se están divirtiendo en estas fechas yo soy Salamander y nos vemos en el siguiente vídeo